... ... Nadadores de primera fila de 16 naciones, entre ellos 9 plusmarquistas mundiales y 5 vencedores olímpicos, libraron emocionantes luchas en el Festival Internacional de Natación de Bremen. Contra la poderosa holandesa Ada Koch, plusmarquista mundial, nada pudieron hacer las demás. La holandesa nadó en solitario a la victoria. El punto de las miradas femeninas, el argentino Luis Nicolao. Uno de los puntos culminantes en Bremen fue su triunfo en los 100 metros libres. En los últimos metros, el norteamericano Ilman gana terreno, pero el vencedor se llama Luis Nicolao. El campeonato americano en piscina cubierta, Greg Buckingham, se vio retado a duelo por el alemán Gerhard Hetz, bronce olímpico, quien reaparecía tras larga pausa. En los 400 por 100 estilos, los norteamericanos se adelantan en delfín. Pero luego se incrementa la ventaja alemana metro a metro. En el recorrido de Kroll, Buckingham es batido irremediablemente. Gerhard Hetz falló por muy poco su propio récord alemán en pista cubierta. Fue una lograda reaparición suya tras la pausa desde Tokio.